¿Cuántos años se celebran de independencia? No sé, no, 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 después, no. Pero a pesar de los nervios, insistimos. ¿Qué símbolos patrios conoces tú de acá de El Salvador? Pues el ave que es el torogos, nuestro árbol nacional que es el... Ay no, es una flor blanca pero se me olvidó cómo se llama. Acuérdense, acuérdense. El mozote, no, no es el mozote, ¿por qué digo un mozote? Ay no me acuerdo cómo se llama.